Porque al final la oratoria es como un partido de tenis. Nosotros somos el emisor, tenemos la pelota, tenemos ese mensaje y es nuestra responsabilidad masticarlo, digerirlo, votarlo, lanzarlo y que le llegue a la audiencia. Si nosotros hemos hecho un buen trabajo, lo hemos masticado, lo hemos digerido y cada palabra o sonido que sale de nuestra boca solo sirve al propósito de ese mensaje, conseguiremos que la audiencia lo entienda, veremos en sus ojos que lo ha comprendido o directamente se lo preguntamos y nos podrá devolver la pelota. Y así empezará el partido a jugarse.